a través de un proceso electoral y recién nos estamos incorporando y de saque me invitan a presidir la mancomunidad electoral. Tengo que agradecer inmensamente por esta oportunidad y ofrecer todo mi esfuerzo para lograr resultados concretos en el más corto plazo. Bueno, a mí no me tienen que convencer acerca de la dependencia del agua. La costa vive del agua de la sierra. Siempre lo he visto desde que nací y cada vez lo aprecio más. Más tarde, con la modernidad, hemos aprendido que la costa también depende del esfuerzo, del talento y del amor de los hermanos de la sierra. Sin Moncabelica, sin Mayacucho, sin Apurima, sin Junín, Ica jamás, jamás habría logrado el nivel de desarrollo que ha logrado. De manera que yo en algún momento soñé con establecer en realidad la mancomunidad regional de los Andes a la cual le hubiera llamado la hermandad del agua. Somos hermanos de agua. Aquel Iqueño que desprecie al serrano por cuestión de origen es un idiota. El señor no sabe lo que habla. Somos hermanos de agua. Y realmente la mayoría, la inmensa mayoría de Iqueños y costeños, así lo vemos. Yo participé en Olmos y soy 100% consciente de que Olmos se debe 100% al agua del río Huancabamba, que es un río casamarquino que vierte a la planta. En Huaytara, que ahí saludo al señor Alcalde y le agradezco por la oficialidad. Y entre baile y piscos iba saliendo, iba saliendo la demanda de los huaytarinos. Es agua. Los huaytarinos, los huaytarinos, la gente de Castro y Reina, la gente de Yacucho, la gente de Apurima, pide exactamente lo mismo que pedimos los Iqueños. Es agua. La historia es idéntica. En Ica, hoy hay agua. Hoy hay agua en Bocabelica, hoy hay agua en Apurima, hoy hay agua en Ayacucho. Estamos en temporada de lluvia. El problema no es esta temporada, el problema es el estiaje. El estiaje de Ica, como no podía ser de otra forma, coincide exactamente con el estiaje de Bocabelica, Ayacucho y Apurima y de toda la sierra. En consecuencia, más nos vale encontrar una solución para la mancomunidad, para la hermandad. Es absurdo, es ridículo que Ica pretenda agua sin solucionar el problema de agua en los estiajes de Bocabelica, Ayacucho y Apurima. Eso es una tontería. En consecuencia, lo tengo muy claro. Muy, muy claro. Primero, primero, es la solución del agua en las alturas, porque solucionando el agua en las alturas, en las cabezadas, Ica tendrá agua. Entonces, así es la nuez, como decimos en vulgar. Así tiene que ser. En consecuencia, Ica tiene mucho que aportar a las cabezadas. Ica ha desarrollado una tecnología de riego que está a la altura de lo más sofisticado a nivel de riego a nivel mundial. Ica ha desarrollado una tecnología frutícola, cortícola y agrícola en general al nivel de lo más moderno del mundo. California no es para nosotros algo inalcanzable. Tampoco Europa, tampoco Japón, tampoco Argentina, Mendoza, tampoco Chile, Ica. Y es lo más moderno, lo más competitivo a nivel mundial, gracias al agua de la sierra, gracias al agua de Bocabelica y gracias al trabajo, al trabajo talentoso y desforzado de la gente de la sierra. Eso está clarísimo. Entonces, entonces, la solución es llevar agua. Nosotros en la campaña ofrecimos agua, pero agua es agua todos los días del año, no es agua en las avenidas y cero agua en los estiajes, es agua todos los días del año. En consecuencia, Clodaldo lo tiene clarísimo, reservorios, reservorios en las partes altas, trasbases, trasbases de agua sobrante de la vertiente oriental hacia la vertiente occidental. En el Atlántico se pierden muchas aguas de la sierra y esas están disponibles para ser trasbasadas. En consecuencia, a eso nos tenemos que abocar y por supuesto, tecnificar el río, también las cabezadas. Ahí cabe perfectamente aspersores, goteros, todo lo que se ve en Ica que desarrolla esta altísima productividad. Tenemos que hacer hidroeléctricas, obviamente ese salto es muy favorable para hacer hidroeléctricas y por supuesto, la tecnificación del riego y cambiar hacia cultivos de alto valor. Realmente tocan el tema de mi especialidad. Aunque nos huelga, el algodón, el maíz, cultivos de pañevar que tanto nos gustan y nos apasionan, no tiene la rentabilidad que merecemos los agricultores que queremos pasarla mejor. Y es la fruticultura y la horticultura básicamente de exportación lo que hoy por hoy genera las mayores oportunidades para los campesinos. Entonces tenemos que trabajar en tecnificar el río y en capacitarnos para que emigren de los cultivos tradicionales poco a poco hacia cultivos, frutícolas y hortícolas de exportación. ¿Qué requiere la fruticultura y horticultura de exportación? Bueno, caminos. No se pueden transportar frutas ni espárragos ni hortalizas frescas en caminos malos. En consecuencia, tenemos que pavimentar, pavimentar todos los caminos de acceso a la sierra, desde la costa a la sierra. Y lo estamos haciendo. Esa es nuestra máxima prioridad para el desarrollo de Ica. Hermanarnos con la sierra, es decir, como Cabelica y Acucho Apurina, no solo a través del agua, sino también a través de caminos y puentes en óptimo estado que permitan un transporte fluido y suave de los productos y por supuesto un transporte cómodo de la gente que tiene que ir y venir desde su tierra hasta Ica. Y por supuesto, abrir, abrir las puertas de los hospitales y centros de salud de Ica para atender a la niñez, a la gente mayor, los centros educativos, también tenemos que integrarlos entre los miembros de la mancoblidad y vivienda. Yo pido perdón, perdón por no haber acogido con dignidad a los miles de migrantes de la sierra que han hecho de Ica esta maravilla, esta región tan competitiva. Nosotros necesitamos a los trabajadores de todo el Perú y de la sierra en particular y les damos trabajo, es verdad, consiguen todos trabajo y ganan mucho más que en su tierra pero no les hemos dado vivienda digna. Les dijimos vayan al Arenal, los hemos llamado despectivamente invasores, los dejamos en manos de los traficantes de tierras, 10, 15 años sin agua, sin servicio, hasta que algún día salió el título y recién viene este hecho propio 10, 15, 20 años después de haber venido a Ica. Nosotros nos comprometemos a revertir ese proceso traumático y a construir antes de la ocupación territorial urbanizaciones dignas. estamos trabajando en eso para construir viviendas dignas para todos los jóvenes que vienen de la sierra y encuentran en Ica una morada, un lugar de trabajo, un lugar para vivir maravilloso. como cuando se alinean los astros, como cuando se alinean los astros. Ya se suscribió la adenda para la construcción de la autopista entre Chincha e Ica. Vienen las iniciativas para los proyectos del agua que tienen que ser concentrados con la sierra y tienen que conllevar esto que estamos hablando que es el desarrollo para las partes altas vienen también propuestas para agua y desagüe vienen propuestas para construir un ferrocarril entre Lima y Chincha y cosas increíbles para el desarrollo de la región. Ustedes convencerán el proceso migratorio se va a dinamizar y que va a ser tan atractivo que más y más hermanos de otras partes del Perú y del mundo van a querer venir ahí. Lo que tenemos que hacer es acogerlos con dignidad y por eso nuestra propuesta de vivienda digna.